Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias una impactante sobre Haaland y su futuro y su posible fichaje por el Barcelona y una maravillosa noticia sobre Pedri, vamos a ello. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias muy interesantes, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like! Primero que nada, vamos a analizar las palabras de Carles Tusquets, expresidente de la Junta Gestora del Barcelona, que ha dejado a todos con la boca abierta. El periodo de Carles Tusquets como máximo mandatario del Barcelona ha sido tumultuoso. El expresidente de la Comisión Gestora desveló que sufrió amenazas, pero que no llegó a denunciarlas. Dijo lo siguiente, si ven a este señor con esta moto y esta matrícula, atropelladlo, aseguró Carles Tusquets en Deportes 4, que decía una de las amenazas que recibió. Y es que el mensaje venía con todo tipo de detalles. Pese a ello, el exmandatario aseguró que no pasó miedo y que no ha emprendido acciones legales porque todos estos mensajes eran anónimos. Comentó lo siguiente, esto es penal, está castigado con la cárcel, pero bueno, no he hecho nada porque es anónimo. Las redes sociales son cobardes, añadió Carles Tusquets sobre las amenazas recibidas. Además, el expresidente de la Comisión Gestora se mostró dolido con las personas que le llamaron Ocupa. Un Ocupa entra y no hace nada, vive de gorra. Yo no he dejado nunca ni un bolígrafo en la mesa presidencial del club, en las oficinas. Por tanto, estas son las revelaciones de un Tusquets que asegura haber sido amenazado. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha comentado Rivaldo del futuro de Messi y de Koeman. El exjugador del Barça y embajador de Betfair sigue la actualidad del fútbol español y, en específico, la del club azulgrana. Recientemente ha hablado sobre la importancia que está teniendo Ronald Koeman en la mejoría del primer equipo, por lo que considera que debe quedarse en la próxima temporada, al igual que Lionel Messi. Lo cierto es que Laporta, presidente del Barça, está satisfecho con el trabajo del entrenador neerlandés y le habría comunicado su continuidad para la próxima temporada. Al respecto, Rivaldo ha apuntado que el proyecto de Koeman, sin duda alguna, debe continuar por todo lo que ha conseguido en las últimas semanas. Y dijo lo siguiente, cambió el sistema al inicio de temporada y el equipo no jugaba bien, pero él ha seguido variando hasta encontrar una defensa de tres en la que el equipo, ahora sí, produce un fútbol magnífico y, además, le permite ganar partidos. Lo que hizo contra la Real Sociedad fue impresionante, explicó Rivaldo. A su vez, el brasileño cree que la huella de Koeman como entrenador blaurana estará reflejada en la selección española. Rivaldo afirmó que la huella de Koeman en el Barça ya se deja ver hasta en la selección española. Con la llamada de Pedri, seguramente otros jóvenes culés puedan seguir sus pasos. La confianza que Koeman está depositando en los jóvenes será crucial para que Luis Enrique se beneficie en la roja. Rivaldo también ha aprovechado para hablar del futuro de Messi, quien termina su contrato con la entidad blaurana en el verano y aún no ha decidido si se marchará o no del Camp Nou. En las últimas semanas, el Barça le ha dado a su capitán un sinfín de motivos para que extienda su estadía en Barcelona. Y siga sumando puntos para ser recordado como el mejor futbolista de la historia. El brasileño cree que la purga se quedará, reconociendo lo siguiente. Cada vez creo, más y más, que Messi podría alcanzar un acuerdo con la nueva directiva para firmar una renovación y quedarse en el club unos cuantos años más. Solo hay que ver el subidón de confianza que ha tenido Messi desde la elección de Laporta, con el que se lleva genial. Todo esto aumenta considerablemente las opciones de quedarse algunos años más. Por tanto, es optimista sobre el futuro de Messi y cree que Koeman también debe seguir. Vamos a hablar ahora, chicos, sobre lo que ha dicho Carles Puyol, precisamente, del futuro de Messi. Sí, compañero del argentino durante los años más exitosos del Barcelona en su historia reciente. El exjugador profesional Carles Puyol ha analizado en RAC1 el actual momento de juego del cuadro culé y se ha mostrado optimista con respecto a la continuidad del argentino. Comentó lo siguiente, se ha visto un cambio de energía en el equipo, lo veo bien, con ganas. Se vio en la remontada en la Copa y en la Champions, un gol más en París podría haberlo cambiado todo. Es un nuevo proyecto, con un entrenador nuevo, con jugadores jóvenes y la liga está viva y hay que jugar la final de Copa. Messi, hablé con él hace poco, cuando igualó a Xavi, le veo bien, con ganas. Sería una muy buena noticia para los culés que se quede. Yo creo que está en el mejor sitio, luego cada uno decide lo que quiera y habrá que entender y respetar la decisión que tome. Por tanto, esta es la opinión de Carles Puyol sobre el futuro de Leo Messi. Vamos a hablar ahora, chicos, de una brutal noticia sobre Erling Haaland y el futuro del jugador noruego. Y es que el Borussia Dortmund tiene claro que es muy difícil retener a Erling Haaland más allá de este verano. También que no lo va a regalar, por lo que le ha puesto un precio de salida muy alto. Es bien, reveló que el conjunto alemán pedirá como mínimo 180 millones de euros por la venta del potente delantero noruego, uno de los mejores jugadores ofensivos de todo continente. Deseado por los grandes clubes de Europa como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Manchester City, Erling Haaland podrá elegir su destino siempre y cuando puedan pagar el precio que pide el Borussia Dortmund. Este precio dista en tiempos de pandemia de la afirmación de Mino Rayola, agente de Haaland, sobre el hecho de que 10 clubes podrían permitirse fichar al internacional noruego en una situación económica precaria. Y pese a que Haaland era uno de los grandes deseos de Laporta, el Barcelona podría no tener dinero para ficharlo. Lo mismo que un Real Madrid que pone más ojos en Mbappé. Haaland ha deslumbrado en su primer año completo en el Borussia Dortmund. Llegó en enero de 2020 y desde entonces ha firmado 49 goles en 49 partidos disputados. De esta forma, el conjunto alemán intentará espantar a todos los pretendientes y quedarse un año más con uno de los jugadores con mayor futuro de todo el planeta fútbol. Y es que a pesar del precio que le ha puesto el Borussia Dortmund de 180 millones de euros, el plan del Barça sigue vivo y tiene incluido precisamente al noruego. El diario Sport apunta que desde el Barça tienen un plan a seguir para el verano en materia de fichajes y que parte de él pasará por escuchar las peticiones de su entrenador Koeman, que pidió el año pasado a Memphis Depay y a Jorginho Wijnaldum, pero ninguno de los dos llegó. Ahora, con los dos finalizando contrato este 2021, el objetivo es que ambos lleguen completamente gratis para reforzar el equipo. Además de ellos, el club apostará por Eric García, que también llegaría a coste cero después de rechazar múltiples ofertas de renovación del Manchester City. El zallero cuenta con el visto bueno del técnico neerlandés que lo pidió también en enero, aunque en este caso, al contrario de lo que pasa con Depay y Wijnaldum, el Barcelona fichará al español porque cree que es una incorporación estratégica de futuro. En resumen, el plan de los barcelonistas pasaría por estas tres inversiones gratis en las que solo habría que gastar dinero en primas, si es que los jugadores no renuncian a ellas y en sus salarios, que en principio no serán muy altos. Por todo ello, serán tres llegadas low cost que no tendrían efectos negativos en la delicada economía del club y que harían más potente y equilibrada la plantilla. Por otro lado, el Barça quiere hacer caja vendiendo a varios activos este verano para aprovechar todo ese dinero en un traspaso importante. Laporta quiere dar un pelotazo en su primer año de mandato y el crack que ha elegido es Erling Haaland. El noruego es el 9 del momento y el killer destinado a dominar Europa. Y el presidente quiere tenerle en el Camp Nou. Será un fichaje que pasará de los 100 millones de euros. Ya hemos comentado que lo ha tasado el Borussia Dortmund en 180, por lo que no será sencillo, pero es el gran objetivo y se luchará hasta el final por él. Por tanto, no se frena Laporta y sigue teniendo en la mira a Erling Haaland. Vamos a acabar hablando, chicos, muy rápidamente ya de una gran noticia sobre Pedri González. Y es que Pedri y Brian Hill debutaron durante la segunda parte del España-Grecia. Y el tinerfeño después del partido se mostró encantado en Twitter. Comentó lo siguiente. Hoy he cumplido otro de mis sueños, debutar con la selección española. Solo ha faltado ganar para que la noche fuera perfecta. Varias horas después del partido, su club, el FC Barcelona, felicitó a Pedri por el logro, sabedor de la ilusión que le hacía al DTG este el debut. Y comentó felicidades por tu debut con la selección española. A pesar de llegar al equipo azulgrana con tan solo 17 años, Pedri se ha hecho un hueco en una campaña complicada para los culés. Lleva 42 partidos en los que ha marcado 3 goles y ha dado un total de 5 asistencias. Y es que aquí podemos ver chicos la felicitación del Barça a Pedri. Felicidades por tu debut con la selección española. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!